...delectando con sus diferentes danzas. Gracias a todos los integrantes del cuadro de danzas por serse presente en nuestra fériga. Arráncate roles de Nueva Esperanza. Este baile mestizo con influencia indígena fue muy popular en su tiempo en la aldea de Nueva Esperanza. Municipio de la Esperanza, departamento de Intibuca y aldeas circunvecinas. Se ejecutaba para toda ocasión. En especial para la fiesta en honor a San Antonio. Conocida por los lugareños como el San Antoneo. Los informantes musicales son los señores Cristóbal Vázquez y Adam Belgar. Investigada y recopilada por Wilberto Bonilla Ríos. El 28 de diciembre de 2004. ¡Para vodka! ¡Para vodka! Volte por el agua de vino. ¡Infés! Vale y tomate por el agua de vino. ¡Na vol medir! ¡Detما María ríos! ¡Gracias! 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 Gracias al Instituto Juan Alberto Medell Castro y al profesor Arquiel de Cid que los ha delegado con su diferente danza, mamoncho. ¡Gracias a todos los patrocinadores! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias al patrocinio de Hostel FICA La Gloria... ¡Gracias!